¿Por qué Disney se pasó 10 años haciendo remakes de sus clásicos? ¿Por qué quisieron revivir una y otra vez franquicias del pasado? La única respuesta que te dan es, porque vende. Porque estamos sumidos en la nostalgia, puede ser la otra. Pero, si sos como yo, esa afirmación es tan plana como un cartón. Tengo una respuesta igual de corta, pero más profunda que el cartón de siempre. Porque lo conoces. Tantas veces cometí el error de pensar, ¿por qué nadie está viendo The Lighthouse? Es increíble. Una película que rosa obra maestra, comedia y locura. Y entonces vi la película con mi papá, amante del cine ochentero de acción. Digamos que no fue muy bien el tema. ¿Por qué mi papá no querría ver esta extraña película subtitulada en blanco y negro de puro diálogo? Lentamente me estoy convirtiendo en un cínico con respecto a la industria del cine. Y cada vez me sorprende más que películas sin franquicias sigan existiendo. No es por decir que el público no exista, yo soy uno de ellos, pero que siga siendo rentable. Antes de que existiera la exitosa franquicia de Ant-Man, las películas se hacían de una forma muy diferente. Seguro escucharon hablar de las películas de medio presupuesto. Tienes las películas de alto presupuesto, 100 millones. Las de bajo presupuesto, hasta 10 millones. Y en el medio... ¿Existían cosas? Duro de matar. Aladdín. Pulp Fiction. Super bad. En esos momentos del cine se permitían más películas de género. Pero un género no asegura éxito. No porque hagas crimen vas a vender. Necesitamos... El modelo de estrellas de Hollywood, en mi opinión, era más copado que hacer el rey león en 3D y que se vea como una taxidermia cuando habían estrellas en el cine. Podías saltar de idea a idea. Podías hacer una película de superhéroes subversiva, íntima, que se base más en las actuaciones. ¿Cómo podías financiar algo así? Si Bruce Willis protagonizaba y Samuel Lee Jackson tenía un papel interesante. En el mismo tema, El Sexto Sentido hizo 600 millones de dólares más que Ant-Man, por cierto, con un presupuesto de 40 millones. Y te hace preguntarte ¿Qué carajo pasó con este tipo de cine? ¿Desapareció? Quizá nosotros tengamos la culpa. Lo hicimos desaparecer. Nos acomodamos demasiado. Y es hora de apoyar producciones independientes, expandir nuestros horizontes y dejar de apoyar al cine de franquicias. Dejar de apoyar a la decadencia del cine. Si estás cansado de que se hagan las mismas películas, mira las otras. Entre comillas. Repasemos. Tenemos a franquicias muriendo por su baja calidad, pensando más en película segura y olvidable que en una idea única y emocionante. ¿Por qué un estudio tendría miedo de hacerte Lighthouse en vez de Ant-Man? Porque el cine simplemente ya no es una inversión segura. No quiero sonar como un pelotudo, pero creo que todos somos unos acomodados de mierda. Es bastante fácil criticar a las empresas por hacer la misma porquería una y otra vez, pero literalmente así funciona el mercado. Abandoné mi carrera de cine en 2022, mis sueños de dirigir, y en parte fue porque entendí que si quería llegar a hacer una producción interesante, tendría que hacer 20 cosas seguras y olvidables. Si quieres que algo siga a flote, necesitas fondos. No puedes producir una película buena cada año. Necesitas comer. ¿Quieres maximizar los fondos? Y la forma más segura es haciendo Ant-Man Quantum Mania. Las empresas son empresas y de alguna forma se necesita generar el dinero para más películas. Y creo que una de las lecciones más geniales que está aprendiendo Hollywood fue con Marvel. Todas sus películas de relleno fracasaron, incluso en términos de post-endgame. Su plan de seguir lucrando con baja calidad no funcionó y solo van a sacar Deadpool 3 este año. Parece bueno el tráiler, la verdad, pero es bastante malo que Marvel se haya enfocado en hacer basura desechable como estrategia de mercado. O sea, ¿te imaginas eso? Más allá de Hollywood, que todos tengan que hacer relleno solo para poder hacer cine. ¿Qué clase de modelo diabólico haría eso? Incentivar el relleno. 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 Traducción. Contenido. Ahora las plataformas de streaming son las que financian películas. Esas películas de medio presupuesto. De hecho, la mayoría de películas de medio presupuesto. Ey, medidas, eso suena genial. Que dejen a los directores hacer películas más interesantes para sus plataformas y todos felices. Ah, perdón gente, pero Scorsese tenía razón. Una vez, este señor dijo que el cine se estaba convirtiendo en su menor denominador, el contenido. El modelo de streaming viene con sus fallos. Las películas ahora son más contenido en una plataforma. Mejor dicho, son literalmente contenido para una plataforma. No importa si son buenas o malas, si hacen plata o no, son más contenido. Lo que hace dinero en 2024 es la suscripción. ¿Qué importa si es arte o no? Es más, mientras más consumible, mejor. Mientras menos desafiante intelectualmente, mejor. Es contenido. Es para ver esta tarde. Pero pensá en una de las primeras frases, la que está en pantalla. Hay una mentalidad que dicta cada una de nuestras decisiones para ver cine, ya sean series o películas. Todos estamos acostumbrados a que sea de una forma ahora. Las salas de cine se convirtieron en, acá hay una versión de dos horas de algo que ya conoces. Las películas de streaming en un montón de basura y a veces cosas buenas. Y esa apertura sigue vigente en las series. Entonces, podemos concluir algo esencial para el video. El cine está en decadencia porque el modelo actual solo deja que se produzcan franquicias. Ahora el cine es un espectáculo gigante de franquicias y nada más. Muchas veces escucho que las personas no quieren ver películas porque son muy largas. Y es como... ¿Qué poronga decís? Una serie normal es el triple de larga. Pero ya todos están acostumbrados a eso. Esa es la mentalidad que dicta cómo vemos cine. ¿Querés ver dos horas de personajes que no conoces? ¿O querés ver ocho horas de personajes que vas conociendo? ¿Por qué miré The Lighthouse y pensé que le iba a gustar a mi papá? Porque ya estoy acostumbrado a eso. El modelo de streaming dificulta a las películas convencionales a existir. Porque están al lado de las series. Y las series, para la perspectiva popular, y eso incluye las nuevas generaciones que se están acostumbrando a este modelo, son más accesibles. Hay mayor apertura a ideas nuevas o conceptos diferentes. Un concepto puede vender una serie. Una franquicia es lo que vende una película. Y en ningún lado se ve esto más que en Barbenheimer. Un evento extremadamente positivo para el cine. Una película sobre Barbie con Greta Gerwig dirigiendo. Y una película de Oppenheimer con Christopher Nolan dirigiendo. Un evento que hizo valer la pena ir al cine. Y generó códigos de vestimenta. Fue la alegría que el cine necesitaba. Pero lamentablemente, este tipo de cosas son la excepción. Seamos honestos. Si Oppenheimer hubiera salido sin nada alrededor suyo. ¿Hubiera sido el éxito monumental que es? Christopher Nolan sabe hackear un poco la industria con sus conceptos llamativos. Pero, ¿Oppenheimer? ¿Un drama de tres horas con puro diálogo? Pero ni quiero meter a Oppenheimer en esa categoría. Porque sigue siendo basada en hechos reales. Lo bueno es que se vendió como un evento. Y sí era un evento. Pero sigue siendo una biopic. Que se escuda con tropos y clichés de Hollywood. El guión es recontra cursi. Y bueno, Barbie es Barbie. La gente la iba a ver, no importa qué. Y creo que fue una gran decisión que hayan dejado a una directora explorar su visión. Es triste porque esas oportunidades de cine de autor parecen limitadas. O sea, en el pasado de la industria el límite era... Hay un mercado de películas de ciencia ficción. Ahí puedes hacer algo. Hay un mercado de crimen. Ahí puedes hacer algo. Ahora es... Hay un mercado de videojuegos. Pero no puedes hacer mucho porque es para Nintendo y quieren que promociones juegos. Hay un mercado de franquicias olvidadas. Al menos eso se puede mejorar. Los ejemplos que puse en pantalla son prometedores. Un mercado de biopics. Agarrar personajes conocidos y tratar de hacer algo con eso. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Literalmente todo en el mercado indica que una película solo puede ser un éxito si ya está conectada a una franquicia. Escuchen esto. La base de porque ya lo conoces se vuelve mucho más limitada. Es más como un porque ya lo conociste. Y ese modelo es una reverenda mierda. Y está absorbiendo todo lo que alguna vez llamamos cine. Voy a entrar en modo boomer así que disculpen. Las películas desafiantes casi no existen. Tipo, Dios. La única forma de que la gente vea Taxi Driver es si le ponemos una skin del Joker. Ok, ¿está es donde vivimos ahora? O solo tomamos grandes películas de los 70s y los repartimos como artefactos pop culturales de una película desafiante. Bueno, después de todo eso, yo sigo siendo humano. Y mientras siga siendo humano voy a tener esperanza. Y a menos que me reemplace tipo Pride AI voy a seguir escribiendo. Y quiero dar un final que nos indique una posible dirección. Pero, antes de eso, quiero que tengan un poco de espacio para respirar. Esa fue mucha información seguramente. Estemos tranquilos con el grillo este de mierda. ¿No se siente bien que no te bombardeen con contenido? A veces está bueno. Todo muy lindo pero también es lo que hago. Entonces, final. Posible dirección. Esta es mi opinión. Ustedes pueden tener la suya sobre cómo llevar esta crisis. Crisis, si la queremos considerar de esa forma. Vamos a ver. ¿Qué tiene para decir Pride? Que la única versión que la gente vea de Taxi Driver sea Joker es malo. Sí, es una obra maestra. Pero si la industria del cine se fue construyendo de esta forma, ¿qué podemos hacer? Necesitamos dejar de dar tanta importancia a las franquicias y volver a darle poder a equipos creativos. Ya sean directores, actores o estudios. Si empezamos a ver al cine desde esa lente, va a haber más libertad. Menos contenido, más cine. Apoyar a Wes Anderson, apoyar a Robert Eggers, apoyar a Greta Gerwig, apoyar a Timothy Chalamet, incluso apoyar a Pixar. Estoy sediento de que haya nuevas marcas que traigan algo a la mesa. Por ejemplo, Pixar tiene una marca específica y sé que puedo contar con ella. Y no importa qué tipo de concepto usen, películas de animación con un giro emocional y profundo. Por eso conozco a Pixar. Incluso ellos se dejaron consumir por el encare de contenido. Pero tengo esperanza. Su próxima película, Helio, luce refrescante. El fallo de Marvel es bueno, de hecho. Puso en jaque todo lo que las empresas intentaron para crear contenido y redireccionó a todos a enfocarse en la calidad. Y en otra nota, aparte, ¿necesitamos mejor publicidad? Cuando veo un anuncio en YouTube de alguna película, me dan ganas de no ver la película. Creo que es importante dar a conocer qué es lo innovador o atrapante de la película. Está actuada por Andrew Garfield o por Johnny Actor. No estoy seguro de qué pasa en el marketing, pero no está funcionando. Entonces, seamos más conscientes de por qué miramos lo que miramos. Las franquicias están buenas, pero que sean lo único que exista en el cine va a llevar a su degeneración. El video ha terminado, pero puedo ofrecerte más contenido. Y no es relleno. No tengo tiempo o plata para crear relleno. No soy Disney. Así que mirá los títulos, consideralos. Yo me voy a dormir. Bye.